Bueno pues hoy estamos con Chuso Jones que acaba de lanzar Mil Pasos, con muchas ganas supongo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, con muchas ganas de que la gente está viendo unas reacciones muy chulas, muy bonitas con mi nuevo single Mil Pasos y deseando sobre todo poder cantarla en directo y empezar con los directos para que la gente pueda disfrutar de la canción en directo. Bueno, ¿y cuántos pasos has tenido que dar para llegar hasta aquí con esta nueva canción? Uy, pues han habido muchos pasos, la verdad esta canción la tenía desde hace un año y medio. ¿Ah, sí? ¿Tanto? Sí, porque pedimos licencias en Francia, la canción, no os he dado cuenta que tiene frases en francés, en el estribillo, los compositores son Soja y François, bueno, mucho trámite, mucho lío y quería que saliese todo muy bien, todo, sí, quería hacerlo todo sin prisas, que saliese todo perfecto, todo bien. Sin prisas pero sin pausa, ¿no? Efectivamente. Así que han habido muchos pasos, la verdad, para hacer este Mil Pasos. Bueno, y hacía mucho tiempo que no sacabas música, ¿por qué? ¿Por qué no has sacado nada antes? Pues mira, porque he estado muy centrado componiendo para otra gente, que eso lo llevo yo en la oscuridad, he hecho bandas sonoras para, me refiero que he compuesto canciones para la película de group mediano favorito, para Tadeo Jones, para Canta, para otros artistas y aparte estaba muy inmerso en proyectos televisivos como Masterchef Celebrity, ahora que van a emitir Entre Ovejas, un nuevo programa de televisión española donde también he estado grabando. Eso lo subamos luego. Ah, ah, ah. Y entonces quería ya decir mi vuelta a la música y tenemos ya todo preparado para ir lanzando poco a poco. Bueno, ¿qué ganas entonces? Sí, la verdad es que sí, tengo muchísimas ganas de que el público escuche todo lo que me he estado haciendo durante este año. Y háblame un poquito de Mil Pasos, ¿qué tiene esta canción? ¿Qué querías transmitir? Pues mira, Mil Pasos es una canción, es muy fresca, es de jolgorio, de fiesta, aunque habla de cuando volverás, un día o jamás, pero al final a la hora de escucharla a ti te transmite buen rollo. Y eso es lo que yo quería transmitir con esta canción, ese buen rollo, y ya cada uno se lo ha llevado para un lado, porque a mí por Instagram me llevan miles de mensajes, me siento identificada con esto, con eso. Cada uno se lo ha extrapolado a su historia. Así que muy bien, me gusta que la gente al final la haga suya. Bueno, y se trata de una canción con mucho ritmo, muy pegadiza, ya te lo he dicho, que se pega mucho. ¿Va a ser esta un poco la tendencia que vas a seguir ahora? ¿O encontraremos también más baladitas y cosas así? Yo soy un romántico también. Entonces, va a haber alguna balada, por supuesto. Yo es que pienso que hoy en día todos los artistas, al final, hacemos de todo. Tú puedes sacar una balada, después una canción más movida, ¿por qué no? ¿Por qué privarte de algo? Entonces, yo voy a sacar, las siguientes temas son movidos, también hay baladas, o sea que va a haber un poquito de todo. Y sobre todo, que estoy haciendo lo que me apetece en cada momento y me siento orgulloso de eso, de estar haciendo lo que realmente me apetece hacer. Eso es lo importante. Sí, hombre, totalmente. Bueno, y me hablabas también de que hay muchísima gente que te ha escrito, ¿no? Sobre la canción. ¿Tú cómo has notado que han acogido tus fans este nuevo tema? Supongo que muchas ganas, porque después de tanto tiempo. Sí, hombre, tenía miedo por eso y la verdad es que sí, que la crítica en general ha sido muy buena y estoy, la verdad es que estoy muy, muy contento con la percepción de la gente, con el, lo que han, cómo lo han recibido. Bueno, y me hablabas también, pues que vienen más canciones, ¿con qué nos vas a sorprender? ¿Va a venir un EP? ¿Va a venir un disco? ¿Van a venir singles? Cuéntame. Uy, yo estoy mirando ahí a ver si puedo decir algo. Una peladita, una cosita. Va a venir mucha música. Mucha música, entonces, digamos que disco, ¿no? Sí, porque, claro, mucha música puede ser en un disco. Venga. Ah, ¿me lo compras? Te lo compro, te lo compro. Literal, ¿no? Sí, va a venir mucha música. Bueno, entonces, muy bien. Y vamos a cambiar un poquito de tema, ya que hemos hablado bien de tu canción, porque también estuviste en su día, fuiste como aspirante a Eurovisión. Sí. Ahora tenemos aquí otra vez Eurovisión, ya Blas Cantón. Eso no, mío. Eso te iba a decir. Claro. ¿Qué te parece la elección? Pues sinceramente me parece una muy buena elección. Es duro el tema Eurovisión. Creo que va a vivir una experiencia súper bonita y también, por otro lado, dura. Como todas las cosas grandes que se hacen en la vida, al final, pues... Pero me parece un súper buen candidato. Tiene muy buena voz, muy buena puesta en escena, es buen tío, es paisano, pues qué más se puede pedir. No se puede pedir, la verdad. ¿Y qué crees que debería llevar a Eurovisión? ¿Qué apuesta crees que sería la mejor? Yo ahí no me meto. Es que, ¿qué crees que sería lo mejor? Bueno, ¿a ti qué te gusta? Tú cuando ves Eurovisión dices, bueno, pues me gustan más los baladones estos de pum, o yo qué sé, o las moviditas con su baile y tal. ¿Qué ves más a Blas Cantón en Eurovisión? Ostras, yo a Blas Cantón lo veo más en... Tiene los dos palos. Sí, es que tiene los dos palos, no sé cómo... Yo a lo mejor con una balada no. ¿No? Lo veo con algo con más, a lo mejor con un poco más de ritmillo, tampoco que sea ahí una cosa loca, una cosa media. No sé cómo, es que no sé qué decirte, pero vamos, es que él con su voz lo va a defender perfectamente. Y bueno, tú en su día estuviste ahí con Victorious, que estuviste a puntito de llegar a Eurovisión. ¿Ahora te gustaría probar suerte en Eurovisión algún año? No, 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 yo ya estoy... Ahora mismo no. A lo mejor dentro de dos años se me va el Kiko y te digo, me encantaría otra vez. Pero ahora mismo no, ahora mismo no. Es una experiencia súper bonita, ¿eh? Sí, tú disfrutaste de aquella experiencia, la elección y tal. Sí, 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 yo disfruté mucho, también te digo que lo pasé mal en el aspecto de que es muy duro, como he dicho. Fíjate, si yo ni llegué a ir y fue duro, pues imagínate si vas. Entonces, me lo pasé muy bien, pero también fue duro, o sea, es que todo tiene su lado bueno y su lado malo. ¿Y qué pasó con esa canción? Esto ya es a modo curiosidad, con Victorious. Luego, ¿te las, en plan, va a estar en el disco, en algún...? ¡Hijo! ¿Qué va? ¿Qué va? Si Victorious la saqué hace, yo qué sé, tres, cuatro años. Ahí se quedó. Se quedó como candidata para ir a Eurovisión y esa fue la función y ahí está en Spotify y en YouTube. Ya estuve escuchándola de nuevo. Claro, totalmente, pero vamos, fue una canción para llevar la candidatura de España a Eurovisión. ¿Y qué consejo le darías a Blas para que vaya tranquilo? ¿Tú qué le dirías? Si pudieras decirle algo así. Oye, Blas, tal. Pues yo le diría que, Blas, yo lo que te diría personalmente es que sabes lo que tienes, lo que eres y que lo vas a hacer de puta madre con perdón. O sea, que esté tranquilo, con seguridad, de la voz que tiene, el talento que tiene y que tiene para adelante. Que a veces las inseguridades te crean, te juegan malas pasadas, que no, que no le jueguen malas pasadas porque tiene un talento increíble y es que lo va a hacer bien sí o sí. Nos va a dejar en, bueno, esto de los puestos de Eurovisión, como nunca le sabes, pero... Es un poquito subjetivo todo, me parece a mí. Que lo haga bien, ya a nosotros nos deja en un muy buen lugar. O sea, que da igual ya el puesto, sino que lo haga bien porque lo va a hacer bien. Y vamos a hablar también un poquito de dos programas que tú conoces muy bien, por experiencia. Masterchef Celebrity, vamos a empezar. ¿Estás viendo esta edición? Mira, sinceramente no la estoy viendo porque estoy metido en el estudio. Vale, pero ¿sabes un poquito quiénes están y tal? A ver, he visto lo que yo veo después en Twitter. Los vídeos así más explosivos sí que los he visto, pero lo que es el programa en sí no me ha dado tiempo a verlo. Pero mira, lo importante, han entrado Boris, Izaguirre y Anabel Alonso otra vez. Sí, eso lo he visto, eso lo he visto. ¿A ti te gustaría volver a Masterchef Celebrity y que te dieran esta oportunidad? Hombre, por supuesto. Te fuiste muy pronto. Sí, fíjate, me fui el segundo. ¿Tú sí practicaste, no? Un poquito. Sí, practiqué, sí practiqué. Practiqué un poquito, pero es muy duro. Es muy duro ese programa. Me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar. Pero entonces a ti si te proponen ir a Masterchef no dirías que no, ¿no? No, hombre, claro. Ahí estaríamos. Claro que sí. Propuesta hecha. Vamos a seguir cocinando. Claro que sí. Oye, ¿cómo son los jueces? ¿A ti te resultaron muy implacables? Pues un poquito, sí. ¿Te echaron el segundo? La verdad que sí, sí, un poquito implacables. Tienes que ser un poco más alero, no sé. Más cercano. Sí, claro. Pero bueno, es que es un programa de televisión. Ya, eso te iba a decir. Bueno, ¿y tu cara me suena? Está a puntito de empezar la nueva edición. Ay, me encanta, me encanta. Ahí sí que quedaste bien, el tercero. Hombre, y a mí es que tu cara me suena es mi segunda casa. O sea, es que tu cara me suena me encanta. ¿Has visto un poquito el casting que viene ahora? Hombre, me lo sé entero. Uy, qué interesante. Que yo entero no me lo sé. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Falta gente por confirmar. Ah, pues yo me lo sé todo. Bueno. A ver si metís la pata un poco. Es que anoche estuve en Madrid cenando con los de Jame Music. Ah, amigo. Con Ismael. Que están haciendo el casting ahora de Otea. ¿Y qué te está pareciendo entonces el casting de Tu cara me suena? ¿Cómo ves estos gemeliers, María Isabel? Me gusta mucho que siempre el casting de Tu cara me suena es un puzzle bien formado. Y eso me encanta porque hay un poquito de esto, de esto que al final todo va, es como un puzzle. Tienen que hacer un puzzle para que encajen todos los perfiles. ¿Y tú que quedaste tan bien, tan bien posicionado, en tercer puesto? ¿Qué consejos les darías a estos nuevos concursantes? Pues el consejo es que disfruten. Es que no hay otro consejo. Que disfruten y que trabajen duro porque eso no es un paseo. No, no, no. Eso es muy duro, ¿eh? Y te lo digo en serio. Es muy, muy duro todas las semanas. Pero es muy duro y lo disfrutas, que es lo bonito. Porque estás, con perdón, puteado. Ensayando todo el día. Si te toca hacer de mujer en tu casa con los tacones. Claro, es que lo que no se ve tiene que ser fantástico. O sea, veros practicando, yo que sé. De Britney Spears y en mi casa, en Madrid, iba con los tacones puestos por toda la casa. Claro, para poder después en el plató andar con soltura. Eso para verlo. Claro, en todo eso, que disfruten mucho, pero que duro. Que no se piensen que van a ir a un parque de atracciones. Claro, que no van a ir a disfrutar y ya está. Hay que esforzarse, ¿no? Es duro, es duro. Bueno, pues ya para ir terminando. Cuéntame dónde te vamos a poder ver con este nuevo tema. ¿Qué proyectos tienes? Pues mira, el proyecto televisivo ahora sale entre ovejas en Televisión Española, que no sé la fecha, pero es un programa súper divertido, tengo que decir. Y nada, ahora empezaremos en enero con conciertos, con mil pasos que el videoclip, no sé si lo has visto. Sí. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Si te he dicho que me ha encantado la canción, ¿cómo no voy a ver el videoclip? Bien, el videoclip está muy chulo. Y nada, que la tiene en Spotify, en YouTube y muy pronto estaremos ya cantándola en conciertos en directo. Bueno, pues estaremos encantados de ir a verte, ¿entonces? Os espero aquí, ¿eh? Hombre, eso espero. Me he quedado con vuestras caras, con la de Paule y con la tuya. Muchísimas gracias, Chuso, un placer.